Intenta colorado Rappi por contacto de Colin Clark, el servicio, ¡en remate! A lo que va a buscar Omar Comets, hay falta o no, sigue avanti, y realmente sale Pat Onsta, hay un choque fuertísimo. ¡Ay, le da la pura cara! Sí, sí, golpea. Ahora como que el que veterano va a pitar Mark Geyer, ya viene el tiro, ¡oh! ¡Oh! ¡Portero! Y después el travesaño, ¡contra remate! Y Pat Onsta da vuelta a salvar a Houston Dynamo. Y la salvadora, el travesaño lo ayuda, y en este cabezazo aparece otra vez, jugándose de un poste al otro, una rapidez.